Compitulenos, hoy os voy a enseñar a maximizar vuestra impresora de objetos para conseguir un montón de cositas interesantes Os voy a enseñar cuáles son los mejores materiales para ello, qué es lo que podéis conseguir, cuántos porcentajes de dropeo tiene cada cosa Vamos a verlo absolutamente todo, así que sin más, vamos a darle caña Lo primero que tenéis que saber es cómo se desbloquea esta máquina de objetos Que si estás aquí, supongo que ya lo sabes, pero por si acaso, básicamente tienes que venirte al ordenador del club de la liga Y donar puntos arándano al club de ciencias, si no recuerdo mal, ¿vale? Los estaré poniendo en pantalla lo que cuesta y cómo se desbloquea, etcétera, etcétera Pero es muy, pero que muy sencillo Una vez la desbloqueéis, no tendrá este aspecto Será la versión básica, ¿vale? Esta es la versión ya mejorada al máximo Y ahora os explicaré, pues, cómo funciona, cómo se mejora, etcétera, etcétera Lo primero, chicos, ¿cómo funciona esta máquina? Pues básicamente, para poder utilizarla tenéis que hablar con esta chica Y os preguntará si queréis imprimir algún objeto ¿Esto qué quiere decir? Que vais a intercambiar materiales vuestros por objetos aleatorios que va a generar la impresora Obviamente, cuanto mejor sea la impresora, mejores objetos podréis conseguir, ¿de acuerdo? Para mejorarla necesitáis cumplir ciertas condiciones, así que de eso hablaremos después Vamos a hablar sobre imprimir, sobre los distintos modos de impresión que tiene Y los distintos materiales que podéis utilizar, ¿vale? Yo estoy jugando ahora mismo en un emulador Por tanto, como veis, puedo tener absolutamente de todo Para explicaros y enseñaros cómo funciona el asunto Objetos impresos, te pone ahí 1 Y te da la opción de cambiar entre L y R Y te dice puntos arándano necesarios, 3 puntos arándano Esto es porque tengo la mejor versión de la máquina, de la impresora de objetos Si tienes la versión básica, te pondrá 5 puntos arándano por cada objeto impreso Si tú quieres imprimir más de golpe, básicamente pulsando el botón R puedes pasar a imprimir 5 de golpe O a imprimir 10 de golpe ¿Y qué podemos utilizar para imprimir objetos? Pues tenemos un montón de materiales, como podéis comprobar, que podemos utilizar Cada uno de ellos aporta un porcentaje a la máquina para poder completar esa impresión Como veis, pues si quieres cambiar plumón de Psyduck, te proporciona 14 puntos Un 14% que es muy poco Pero si quieres cambiar una perla de Sheldr, pues un 32%, bastante más ¿Cuál es el mejor objeto que podéis utilizar para intercambiar y para farmear esta impresora? Pues hay varios, ¿vale? Uno de ellos es el pegote de Ditto Lo que pasa es que farmear los pegotes de Ditto es muy complicado Ya sabéis que Ditto no aparece como tal en el mundo Sino que tienes que encontrarlo camuflado Así que farmear esto es bastante complicado Otro sería el de Happiny Aquí la tenéis, chicos Como veis, la pertenencia de Happiny también nos proporciona ese 68% brutal Para poder intercambiar y llegar muy rápido a ese 1000% De hecho, ese 1000% lo alcanzamos simplemente con 15 pertenencias de Happiny Que ahora os explicaré como las podéis farmear Muy pero que muy sencillo Una vez decidáis que es lo que queréis intercambiar Yo voy a intercambiar esta garra de Beldum, por ejemplo Simplemente pulsáis el botón AL Se pone con un tick en verde Y le dais al botón Más Que ahora mismo lo estoy tapando con la cámara Y obviamente te dice ¿Quieres guardar tu progreso e intercambiar 30 puntazos arándano e imprimir 10 objetos? Sí Con esto, chicos, vais a conseguir que os genere 10 objetos al azar Estos objetos son completamente al azar Bueno, son dentro de una lista que tiene el juego Que ahora os enseñaré más adelante Como veis, la máquina empieza a brillar En este caso tiene un brillo azul Por tanto, no tiene pinta que nos haya tocado nada muy bueno Y en efecto, por los colores que estáis viendo ahí Podéis identificar más o menos Si lo que os ha tocado es muy bueno O muy malo Si hay uno dorado Como veis, hay uno dorado Que es el confite lazo ¡Wow! Una cosa de locos Y lo demás Pues revivir máximo 15 tralitos a agua Tenemos cositas, la verdad Después de esto Puede ocurrir lo que va a ocurrir ahora mismo Y es esta animación Que como estáis viendo Dice Se ha activado la función que te permite Conseguir el doble de objetos Esto La probabilidad de que ocurra esto Es de una Cada cinco veces que imprimáis ¿Vale? Esta es la primera vez que lo hago en el vídeo Así que Ha sido mágico Una vez ocurra esto Lo que yo recomiendo Es que directamente Intercambiéis otra vez 10 objetos Con O sea, el máximo posible 10 objetos Si imprimís uno Os va a dar el doble de uno Que eso es una basura Así que imprimid 10 de golpe Y así os lleváis el doble De 10 objetos impresos Que eso es maravilloso También está la posibilidad No de que te dé Doble de objetos Sino de que te dé Pokeballs especiales Pokeballs de Yoto Master Bolas Un montón de Pokeballs especiales Aunque esto de las Pokeballs Solo lo puedes conseguir A partir de la segunda mejora Que apliques A tu impresora de objetos En total Hay tres mejoras Tienes el modo básico Que es la Pokeball Y luego La primera mejora Que es para Super Ball La segunda mejora Ultra Ball Y la tercera Master Ball Con esto me refiero Al aspecto De la máquina No que te vaya a soltar Master Bolas Que también Ahora ¿Cómo podemos mejorar Nuestra impresora de objetos? Pues imprimiendo objetos Obviamente Y gastando puntos arándano Que son unos cuantos Y ahora lo vais a ver Os he traído una tabla De la página web Cerebi Donde se explica perfectamente Que es lo que necesitas Y que condiciones Y mejoras tienes En cada nivel En nivel básico Cada objeto Te cuesta 5 puntos arándano Y no tienes Ningún tipo De bonificación Para poder pasar Al nivel de Super Ball Al nivel Super Tienes que hacer 25 impresiones De objetos Es decir 25 objetos No 25 veces Que tengas que imprimir Sino 25 objetos En total Por tanto Haz dos veces 10 Y una vez 5 Y ya tendrás El modo Super Muy sencillo Ahora bien Para poder optar Esa mejora Tienes que pagar También 200 puntos Arándano Y si cada objeto Te cuesta 5 Estamos hablando De que 125 más 200 Son 325 Puntazos Arándano Poder optar Al nivel 2 ¿Qué conseguimos En el nivel 2? Pues básicamente Ahora los puntos Arándano De que nos cuesta Cada objeto Es 4 En vez de 5 Y podremos tener La opción De que nos dé Esos objetos Dobles En la siguiente tirada ¿Qué probabilidad Hay de que nos toque Eso de objetos Dobles? Pues es Un 2% En este nivel Por cada objeto Imprimido Por tanto Si imprimes 10 Estaremos en torno A un 20% Aquí te lo explica En el modo Super El bonus de objetos Es cuando imprimes 10 Es de un 18,29% ¿Cómo pasamos Al nivel Ultra Ball? Pues básicamente Haciendo 75 impresiones Es decir 75 objetos En total Contando Los 25 Iniciales Es decir Solo vas a tener Que hacer 50 más En el nivel Super Para poder optar Al nivel Ultra Y pagar 500 puntos Arándano Es decir 4 puntos Arándano Por 75 impresiones Que son 300 Más 500 puntos Arándano Estamos hablando De 800 puntos Arándano Para pasar Al nivel Ultra Poca broma Vas a tener que tener Una buena Cantidad ¿Y qué conseguimos En este Modo? Pues Es el modo De Pokeball Especiales Que ya sabéis Que en este caso En este caso En vez de ser un 2% Es un 1% De objetos dobles Y un 1% De Pokeballs Especiales Y ahora ya sí Si te quieres volver Loco Y llegar hasta el nivel Máximo Como he hecho yo Pues básicamente Vas a necesitar Una cantidad de puntos Arándano Ingente Necesitarías 175 impresiones 175 objetos Es decir 100 más Usar la máquina Ultra 10 veces Imprimiendo 10 objetos Y Luego pagar 1000 puntos Arándano De golpe Y además Haber capturado A Terapagos Para poder optar A este Modo final ¿Vale? En este modo final La única Mejora Que obtienes Es que vas a poder Imprimir Teralitos Aurales Es la única Mejora Que obtienes Nada más Porque esto Se mantiene exactamente Igual Los porcentajes De Pokeball Especiales Y de Objetos dobles Y te va a costar Lo mismo Seguir imprimiendo Así que Yo que tú Me planteaba Si quiero llegar Al modo Master Ball O no Y bueno Muchos os preguntaréis ¿Cuáles son los objetos Concretos Que puedes farmear En esta máquina? Pues yo te los traigo Todos aquí En una lista Maravillosa Como veis En esta lista Se diferencian Por colores ¿Vale? Y ese color Se refiere Al brillito Que veis Al estar imprimiendo Que hay dorado Plateado Tal Pues los diferencian Según Pues eso Las tiers Lo que es mejor Y lo que es peor En la tier Oro En la tier dorada Podemos conseguir Todo esto de aquí Chicos Desde Pepitas Parches Habilidad Que el parche Habilidad No solo es clave Para el competitivo Sino también Para pastuki Porque se vende Por ciento y pico mil O sea un pastizal Tenéis chapas doradas También clave para el competitivo Algún objeto evolutivo Y bueno Objetos que la verdad En general No es que merezcan Mucho la pena Los mejores para mí Son estos dos de aquí ¿Vale? Creo que son Los que más vais a querer buscar Eso sí 0,5% 0,6% Es lo que hay Luego en el plateado Pues tenéis ya Teralitos De todos los tipos y colores Si tenéis la mejora máster Pues podéis conseguir también Los teralitos astrales Y caramelos de experiencia Pepitas Bueno tenéis por aquí Un montón de objetos Plata chape Eh Platas Plata chapeadas Chapas plateadas Madre mía La dislexia Y cápsulas habilidad Que también es clave Poder conseguir esto En el nivel plateado Y objetos evolutivos A casco porro También Obviamente En el nivel bronce Podéis conseguir Ojo eh Para mejoras De EVs Que esto Os va a ayudar un montón Si jugáis competitivo Os renta muchísimo Farmear esto ¿Vale? Y también Más objetos evolutivos De todos los tipos Y colores Os dejo aquí La lista completa Para que le echéis un ojo Y ahora Aquí tenéis los normales Hay un montón de cositas La verdad Un montón de cositas Podéis ir parando el vídeo Tranquilamente Y ahora tenemos Las pokeballs Especiales Chicos Que serían Estas de aquí Estas se corresponden Al color arcoiris ¿Vale? Y solo cuando te sale El modo arcoiris El modo De pokeballs especiales Y Hay un 0.75% De probabilidades De que te toque Master Ball Hermano Puedes tener Master Ball Infinitas Por decirlo de alguna manera O sea Tú todo lo que quieras Farmear esto Pues hasta que te toque Esto es Así de sencillo Pero podéis conseguir Cualquier pokeball Del juego Incluso La Enteball Podéis conseguir Cualquier pokeball Y eso Yo creo que es God Y ya por último chicos Solo me queda deciros Cómo farmear Esos materiales Al máximo Para poder Pues eso Mejorar nuestra Impresora de objetos A la mayor velocidad posible Entonces Como dijimos Que el mejor objeto Para farmear Era el de Japini Porque es el más sencillo De conseguir Básicamente Nos tenemos que ir Al lugar donde Más Chansey Blissey Salen Que es En Paldea Os voy a decir Concretamente La zona Nos vamos Al mapa De Paldea Y nos vamos Al norte Del todo Es decir Donde estaba la base Del Team Star De tipo Hada Justo por aquí Tenéis un vídeo Que os dejaré En la esquina Superior derecha Donde os explico Cómo farmear Muchísima experiencia Y ahí os enseñaré Pues cómo hacer Un bocadillo De tipo normal Para que salga Un montón de Chansey Y además De farmear Experiencia Que seguro Que os viene bien Farmeáis Estos materiales De Chansey Que os van a venir Increíble Mejoráis Os lo digo Mejoráis La máquina Casi al máximo En un ratito Y chicos Si queréis Aún más cosas Para farmear Materiales Se viene un evento Se viene un evento De apariciones Masivas De pseudo legendarios Aquí vais a poder Farmear un montón De materiales Para la impresora De objetos Porque los de Dratini Jack Mo Y Duraludon Te dan también Un 50 y pico por ciento Así que esto es clave Y además Podríais conseguirlos En Shiny ¿Cuándo empieza este evento? Este evento empieza El próximo día 26 de diciembre A la 1 hora española Y ya podéis empezar A encontrar estas apariciones Masivas Y durará Hasta el 4 de enero Es decir Como una semana Y pico No sé exactamente cuánto Pero aproximadamente Una semana Y un día O algo así Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya servido Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao